y y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes mochi esa game y señores trayéndoles a una serie de nuevo que habíamos dejado este a un lado estamos jugando aquí con michael consola del canal los hermanos consolas amigos míos buenas qué pasa pues bueno vamos a ver qué onda ya habíamos grabado una vaina fue mal bueno no se grabó bien el audio pero bueno hacemos las veces que falta aquí va a ser una risa y las partidillas bueno vamos a ver qué onda ojalá que no hagamos un fail porque por lo general queremos que dure unos 34 capítulos no si mínimo eso para para que haya sido un poco de tanto cantidad como calidad sí pues bueno aquí vamos señores estamos jugando carbón en carbón tomando survival en carbón sí vamos a ver qué tal nos va señores este por si no conocen el canal de los hermanos consola vayan y chequenlo aquí lo vamos a poner en la descripción ay no manches pero bueno es decir que va a estar en dos canales la serie o sea que habrá una parte en el canal de smog y otra parte en el canal de las consolas vale así mismo como les digo un vídeo de cada uno un capítulo cada uno eso por eso estamos tratando de que esto dure para largo o sea no queremos que que se acabe a la ronda 7 vamos a intentar llegar mínimo que es donde nos ponemos si nos ponemos unas que es lo más lejos que has llegado tú 30 y algo no yo lo más que llegado como 23 creo creo no estoy ni seguro o no si es que no me acuerdo vamos a intentar mínimo 20 20 no mínimo mínimo entonces bueno señores ya saben si llegamos a la 20 puta nos damos por satisfechos si no pues ni modo no se pudo se intentó por lo menos intentó si vamos a ver hay que agarrar muchas pero muchas balas son muy campeones los tibas de todo esto si parece a ver que estas armas están malísimas si hasta que no vas de tú un poco y nos vamos siendo las mejores esto está un poco equilibrado yo creo que hasta las 10 es fácil si a partir de las 10 ya cuando empiezan a venir ya lluvia el helicóptero ya se complica un poco la cosa la verdad pero ya se puede comprar armas lo voy a comprar un arma lo voy a ahorrar para luego comprarme cosas buenas son más chingos la mp7 suena bien con esta me voy a ir yo luego me compraré la acr si escopetitas y eso bueno tengo 700 dólares creo que me alcanza para comprarme un ipad o un iphone si si yo tomo 3000 yo con esto me compro un mac pro un mac pro jejeje bueno miren empezaron a salir los scoobies vamos a ver que ondas ojalá que no nos maten eh uy despues hay que comprar el cell revive no? si bueno hasta 10 putos perros tu me has perdido joder joder con el perro los huevos reventarse ni los busques ahi dejalos ellos solitos me van a ayudar oh oh vamos aguantamos uff uff no hombre son facilisimos de matar a este nivel pero ya de ahi despues vamos a quitar el lintaje aca ey esos perros estan locos oh oh un poquito de lag si ojalá que no te estas fijando que nos esta pasando todo lo que nos paso la vez pasada si si la otra vez tambien empezamos a lag aqui en mitad de la partida y las pasemos negras si pero pasamos unas rondas increibles no? si si una ronda épica mala suerte que no se grabase si vamos ronda hola 3 estamos perros vamos a empezar la 4 ahora si vamos a ver vamos a ver tu 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 vale he comprado la acr vamonos ahora si ahora soy inmortal 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 y ahora te tiras oh oh ya sacaron otras armas estos manes si ya van con la mp5 creo si nooo que haces que deprimente oh voy 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 para ti lag 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 a donde esta? en la granada es que estan las bueno vamos a relochecito si la granada no hombre ya me caí yo una vez no me confiado empezamos bien empezamos bien si esto es como españa esto es como españa en el mundial si al final va salir bien la cosa ok ojalá ojalá que lleguemos a la 20 si quiera ojalá bueno yo creo que os te gustó esta serie chicos que la verdad es basado para que os guste y nada si os gusta pues traeremos mas no es muy si claro vamos a ver depende de la aceptación de la gente lag lag mucho mucho lag la participación aquí de españoles y latinoamericanos va a ser el futuro chicos si no no el océano atlantico estan muy las olas estan muy altas entonces por eso perdemos un poco de fibra óptica a ver pero este oh my god uff que lag no 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 por favor no mueras smog aguanta no aguanta como un hombre no yo aguanta aqui ando bien pero el problema es que esos esos pedacitos que te dan lag no good si si por favor por favor que aguante que aguante la conexión que aguante al menos para hacer los 8 capítulos no 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 vale 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 uff que me mata no vale 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 bueno el elacico completada sobrevivimos señores si 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 me estoy sudando y todo eh de la tensión me estoy sudando y todo de la tensión si no ya estoy aqui que uff lo tengo que los pies no se han pesado no vaya a matar mira el lag vamos vaya a putala vamos a tener que empezar ya a buscar una estrategia no si si o o que diga eso o el helicóptero dentro el helicóptero dentro ok pero ese es solo el puro helicóptero eso lo tiramos asi no 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 por favor me aguanta aqui el helicóptero por favor el lag no se hagas eso eh oh pero no es solo el helicóptero viene mas gente si 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 vamos a contar primero a los individuos estos ok ok oh no jajajajajaja no loco estamos peleando no solamente contra los tesos del juego si no que contra el lag es michael y smoki contra el fucking lag Sí, yo creo que ese va a ser el nombre de este campeón ¡Ah! 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 ¡No! 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 Tengo ya uno... Vale, uno fuera ¡Buena! ¡Tíralo al otro y ya está! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El lag que se joda! ¡Tenemos otro lag! ¡Sí se puede! ¡Somos invencibles! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Qué es esto? Ronda... ¡Seis! ¡No seas! ¡Venga! 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 ¡Eres un boom! ¡Claymer no? Uff... Tenemos aquí que comprarse... ¡Eh! ¡Ya casi no tengo... Yo voy a comprarme un blindaje! ¡No! ¿Aquí no están? ¿Dónde están? ¡Ah! Hasta ahí abajo están... En la calle... ¡Wow! ¡Sí que están lejos! ¡Tío! Aquí la cabeza de una cosa de la otra, ¿eh? ¡Sí! A ver... Ésta aquí está... No... Uh, explosivos Qué cabrones, vamos a aguantar aquí un poco Sí, aguantemos Yo creo que aguantamos Es que son los perros, ¿no? Con los paquetitos de C4 Sí Uh, yo necesito un Max Amo O algo, loco Esto es lentísimo para cargar Fue la prestigitación Que creo que a nivel 50 Otra va Vamos, vamos, ¿a dónde están? Porque no los veo Están por aquí Eh, perro, perro Detenido, detenido Un Scooby-Doo detectado Uh, acuérdate que entre nosotros Nos podemos matar Uh, es verdad Sí No, no, no Vale Limpio, os voy a recargarlo Que no tengo balas Sí, yo también, eh La MP7 está vacita Vacía, vacía Bueno, señores Pasamos Pasamos de ronda Vamos, seguimos ¿Qué ronda vamos? A la 7 Va a empezar la 8 Ya me estoy empezando a poner nervioso Y empieza ya lo bueno Sí, siento que nos van a tirar de la manera Bueno, a mí siento que nos van a tirar de la manera más estúpida No, nos vendrá el lag y tendríamos que ponernos aquí las pilas Porque entonces me voy a cagar en el lag Y en el que invento el lag Sí, el lag Vamos a terminar para el próximo capítulo Que te voy a mandar un cable para allá Para América Sí, nos vamos a quejar del fucking lag Así como está la tecnología de avanzada Ya no se debe permitir el lag Para el próximo te mando un cable para allá Y lo enganchas tú allí en tu internet Y lo ponemos Ajá, eso Bueno, ya agarré una racha Bien elegantísima ¿Qué arma están usando, loco? La hostia, la ACR No, 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 yo digo ellos Porque desde lejos me dejaron No, no, perro, perro Ay, que me explota Me tengo que combinar, chaval, que el perro me iba a explotar Oh, 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 oh Me pusieron rojísimo No, 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 no Fuera, fuera, fuera Ha caído arriba Uf, que rojo me puso ese man ¿Dónde estás? ¿Lo botaste? Vale, ya Bueno Bueno, vamos Yo voy a... Es que no quiero gastar ahorita No, se queda uno sin ni un solo centavo para seguir Después no me hace falta Para cada ronda blindaje Sí ¿Ya te compraste el predato? No, me compro uno Uy, me pilla lejos Tienes que conseguirlo porque ya van a salir los joggers Acuérdate, y esos son criminales Ah, son predatos en la boca Sí Y ya, este se acabó Ok, vamos, vamos, vamos Vamos a ver por el predato Qué rápido se me acabaron las Claymore Qué robo A ver, ¿dónde está el misil predato? Dos mil quinientos Uno, cero Listos, listos ¿A qué te dije? Ahí vienen otra vez Vale, viene un Juvenau Aguantamos, los matamos todos Y luego se los metemos en la boca Van a ser dos o uno Lo podemos matar así nomás Vale, me ha caído el Juvenau en la cabeza a mí Salte, vente para acá Vente para acá y te van a matar Voy, 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 voy para allá, eh Madre mía, tío, me ha salido Hostia, una Claymore, me he cagado Que no te mate, que no te mate Vale, ya Viene por aquí, eh Viste el poder, el trabajo que está haciendo mi Claymore Uff ¿A la Juvenau o está ahí? ¿A dónde? Viene por arriba Oh, 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 oh ¿Lo has visto, no? Sí, pero qué mentira El círculo sale igual a cualquier otro jugador Vale Está ahí adentro, ya solo ahí queda Matémoslo así nomás Estonémoslo y lo matamos así nada más Ah, sí, me van a matarlo No guardamos, pero es solo uno Ahí está, estonéado Ahí está, no lo veo Oh, oh Estonéalo, estonéalo, estonéalo Vale, estonéado Man, me estonéé más yo que él Vale Sí, casi me cae como ciego Ok, Janko Yo soy de nivel ¿Qué nivel sos ahora? Yo soy... No sé si no me gusta ni nada Sí, bueno, que ronda nueve Ronda nueve, señores Una ronda más Y damos por terminado lo que es este capítulo, señores Acuérdense que el siguiente capítulo va a estar en el canal de De Miquel De Miquel en Hermanos Consolas Sí, nena Funky Quiero aclararles, no sé Porque la mayoría de los suscriptores de los Hermanos Consolas son españoles Más de alguno va a preguntar Yo soy salvadoreño O sea Yo sé que mi acento es Puta, cien por ciento español Pero Por si preguntaban, ¿no? El acento los va a confundir Vale, vale Aquí son duros ahora, ¿eh? Sí, ya está empezando a poner Buena la cosa Uf, uf, uf Uf, uf ¿Qué otra cosa están sacando ya? Oh, ya están las AK-47, mira Vamos a cambiar esa No, 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 no Tira la puñalada Cuánta? Buena, buena, aguanta Está ahí Y no le hace nada O sea Ni siquiera ha tirado la puñalada Vale, AK-47 Sí Tengo que recuperar Tengo que recuperarme Ya Vale, vale Estoy por aquí, estoy por aquí Llevo Este es el otro Creo que ese es el último, ¿ya, no? Sí, este Ahí Vale, bien, bien Estuvo fácil Estuvo facilísima Bueno, esta es la fácil Bueno, vamos a coger Blindaje corporal Démosle una más Sí, yo también Me gustamos el lumbaje Porque Esto es muy importante Siento que ya me van a Me van a tirar con mirarme Sí, sí, ahora te viene un juvenil Te ha dado besito De la puta Mira el lumbaje Sí, ok Claymore necesito Estamos ya Ready Listos Soldados a la batalla Vamos, vamos, vamos Vamos 3, 2, 1 Go Miss Claymore Miss Claymore Dame tiempo, por favor Tengo que poner Miss Claymore Voy a limpiar por aquí Miss Claymore Come on, baby Ok, yo creo que ya estoy Listo Ok, primero que cae Uff, amo las Claymore Vale, 1-1 menos Son de una gran ayuda Uff, me estoy viendo la boda por aquí Uff, loco Hay un mío aquí Vale Estoy limpiendo por aquí, eh Oh, oh, yes Vamos, vamos Los dioses están de mi parte Vamos Ok, ¿cómo estás ahí? Muy bien, muy bien Muy limpiando Sí Pero señores Con esta ronda Vamos por terminada Lo que es el primer capítulo Gracias a Joseph Que se metió Sin preguntar Te lo agradecemos Y ya se puede Salido ¡Lak, lag! Bueno, chicos Nos vemos en el canal de Hermanas Consolas Suscríbete Comenta favorita Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!